Señor, la feria de Santa María López, ¿quién nos va a contar? Ya en los últimos detalles, esperando con emoción a quienes nos van a visitar el día de hoy. Bueno, pues es una feria que significa mucho para nuestra gente, ¿no? Primeramente, una tradición de muchas décadas y bueno, en ella vemos reflejado muchas cosas. Primeramente, la unidad de las familias y sobre todo la promoción y discusión que le estamos dando al municipio con nuestra marca Lagunas Encantadas y bueno, poder llevar para todos los nayeristas y a todos nuestros paisanos que el día de hoy nos visitan, nuestra cultura, nuestras artes, el deporte, nuestra exposición ganadera, todo lo que Santa María López tiene, pues hoy lo vamos a llevar por medio de esta feria. ¿Su gastronomía? Inigualable, inigualable. La verdad que es impresionante la gastronomía, nuestro chicharrón de pescado, la cuachala y bueno, estar en este maravilloso lugar, nuestra laguna, nuestra joya de Nayarit, pues la verdad pues es impresionante. ¿Cómo ofreces a Zamaul a los visitantes? Realmente, la hospitalidad, el cariño de todos los pobladores y además la tranquilidad pues que hoy se vive en Nayarit gracias a la estrategia que se ha dado en el tema de seguridad, bueno pues es un club más que se le viene dando a todos los visitantes. ¿Algo que quiere agregar para la gente de Italia? No, nada más, disfruten las ferias, estos nueve días que nos vamos a entregar de corazón para todos ustedes. Gracias. Gracias.